Hola Ligis aquí andamos, estoy buscando un plan para comprar una nueva casita, ya ven que la mía me la incendiaron, las locas de la vez pasada y no pienso volver, que podemos hacer para ganar dinero y comprar una casita nueva, a ver que encontramos en línea que nos puede ayudar, que eres, gracias Dios mío por ser bendecida fijejes, hay una pelea de boxeo con un premio inefectivo al ganar la pelea pero si me inscribo contra quien competiría con una boxeadora invicta, pues no pierdo nada, intentando jajajajas, ya me inscribí, nunca he peleado, solamente cuando empuje a una niña por las escaleras de mi escuela porque me quito mi tarea, hay que recuerdos jijijijis, ahora si voy con mi abuela, que yo recuerde ella era boxeadora cuando era joven, me puede dar consejos ya que dije en la inscripción que tenía experiencia pero no se nada jajajajaja, unos momentos después, espero que esté mi abuelita en su casa, porque luego se va de paseo, quien es, soy yo abuela, tu nieta, no te conozco jovencita, soy la que le cuida el rancho, la que le lavo la cola, no recuerdo eso, deja de molestar a los mayores, no les digo, abuela ella soy hija de su hija, ábreme, no tengo hija señorita, ya estuvo bueno, lo bueno que mi mamá me dio llave para entrar, mi hijita que haces aquí, abuela ella, ya no habías venido a verme, escúcheme, necesito tu ayuda abuela, híjole, a ver dime, abuela es que necesito dinero, solo para eso me vienes a ver, no 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 entra una pelea de box, pero no se nada y usted me dio una foto de cuando gano en su rancho, jejeje claro mija, en aquellos tiempos era la mejor boxeando, entonces me puede contar, para ganar ejércitos, si mija queda invicta en mi carrera, me ganaste al santo, y a blue demon, y por si fuera poco le quite el invicto a don ramón, ese que sale en la vecindad del chavo, como entrenaba abuelita, necesito ganar, aunque seas mi nieta, nada en esta vida es gratis, si gano le doy una parte del premio a cambio de que me prepare, quiero el 70% del premio, viejita canija, que de eno no le doy el 40% ni tu y yo el 50% bueno, ni usted ni yo le doy el 70% puta que ofertón me parece un buen trato sale sale, trato abuela pues cambiate para empezar deja de hacer el tonto primer ejercicio, hazme un hoyo en el suelo con esta pala no no yo vine a entrenar no hacerle hoyos eso es entrenar esta viejita se trae algo entre manos abuelita hace mucho calor no te quejes ponte a regar mis cultivos esta viejita ya se paso no me ha puesto a hacer musculo, nada mas me pone a hacer sus quiaceres ahora limpia la suciedad de aqui esto, esto, ya es abuso gracias por ayudarme a tener todo en orden quiero 20 saltos 20 lagartijas ya no lo aguanto me siento como de 20 si pero tiene 88 de esas reliquias no ni que reliquias fosil abuela ganada abuela ganada reaccione mi fosil no mas espanta ya estoy vieja para estos trotes unos momentos despues gracias abuelita solo me falta el traje me traes ese 70% mija si espero ganar pues ya vete y ahora porque tengo tantos mensajes queee estan diciendo que voy a perder la pelea ya me dio miedito espero no perder jajajaj el entrenamiento de mi abuela se que sera muy util al dia siguiente no que no no y no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Abuelita, gané, me dieron una madriza. Se me chispo un brazo. Sí, qué bueno. Dame mi dinero. Pero abuela. Rápido, mija, el dinero. Gracias, abuelita. Tenga mi foto de que gane. Muy bonito. ¿Cómo cuánto valdrá esto? Ya puedes irte, vete. Mi abuelita me sacó, pero ni modos. Pero ahora no me alcanza el dinero para mi casa. Tendré que buscar otra cosa para conseguir dinero. Adiós. 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 Chau.